Música ¿Cómo le hago? Quise arrancar de mi memoria Todo lo que fue de mí Besos, ternura y caricia Es lo que tuve y perdí Quise buscar un amor nuevo Para olvidarme de ti Quise escapar a tu recuerdo Y ya me has echado raíz ¿Cómo le hago pa' sacarte de mi vida? ¿Cómo le hago? A ver, quiero que me digas Si en mi juicio no hago más que recordarte Imagínate borracho lo que haré ¿Cómo le hago si he empeñado en adorarte? ¿Qué hago de yo pues no puedo recitarme? Si en silencio estoy ahogando tanta pena Pues la ausencia de tu amor me va a mandar Quise volar hacia otras tierras Irme muy lejos de aquí Pero no existen fronteras Que te separen de mí Quise encontrar un amor nuevo Para arrancarte de mí Quise escapar a tu recuerdo Y ya me has echado raíz ¿Cómo le hago pa' sacarte de mi vida? ¿Cómo le hago? Ahora quiero que me digas Si en mi juicio no hago más que recordarte Imagínate borracho lo que haré ¿Cómo le hago si he empeñado en adorarte? ¿Qué hago de yo pues no puedo recitarme? Si en silencio estoy ahogando tanta pena Pues la ausencia de tu amor me va a mandar ¡Gracias! ¡Gracias!